El análisis de la semana Es una película que va sucediendo y que va llevando mucho tiempo Entonces nos tenemos que ir situando en que todavía estamos en la fase de ascenso de la pandemia A nivel nacional se está notando una declinación de la curva Es como si ya se estuviera llegando al pico máximo Ya se termina el ascenso brusco y daría la impresión de que vamos a ir a una fase de meseta Y paulatinamente vamos a comenzar a descender Y probablemente se haga una imagen en espejo de la curva para un lado y para el otro Eso no quiere decir que estamos perfectos Perfecto, todavía tenemos, estamos en una fase de contagio, de movilidad del virus muy importante Nos tenemos que cuidar Pero paulatinamente va empezando a declinar En Tucumán la fase sigue siendo de ascenso Pero también se va empezando a notar en los últimos días En las últimas semanas a nivel nacional, en los últimos días en Tucumán Una ligera reducción de la vertiginosidad con la que estaba sufriendo Con la que estaba ascendiendo la corte Entre los 600 y 700 Sí, estamos un poco más bajos Estamos todavía altos en Tucumán Pero en Buenos Aires hemos llegado a estar por encima de mil Y hoy estamos en 600, 700 Todavía en Tucumán no se lo nota eso Los centros que trabajamos, particularmente los centros que trabajamos con muchos pacientes de COVID Notamos que este es un momento en el que nos están solicitando una intervención importante Quiero felicitar porque he visto aquí, en algún lado, en un tomógrafo computado en el Hospital del Este Que va a ser muy importante Particularmente en el estudio del COVID Pero bueno, da la impresión de que estamos empezando a entrar en una fase de declinación Del poder de contagio de la enfermedad La pregunta que nos hacemos todos es ¿Qué es lo que va a pasar en el verano? Porque en el verano, teóricamente, las infecciones respiratorias disminuyen Esto no es un virus que aparentemente tenga relación con los cambios de temperatura Vale decir, da la impresión en lo que va sucediendo internacionalmente Que no hay una declinación franca en el periodo de verano Lo que sí, al disminuir las enfermedades infecciosas Disminuyen la cantidad de enfermedades que podrían complicarse con el coronavirus Las comorbilidades que le llamamos nosotros Es decir, no disminuye el potencial del virus Lo que disminuye probablemente sean algunas comorbilidades Y ya se está empezando a trabajar sobre el tema de aire acondicionado Cuando usted dice la comorbilidad Sí ¿A qué se refiere? Son enfermedades que tenemos las personas previo a la contaminación con el virus Que nos debilitan Es decir, el hecho de tener comorbilidades Se habla de la diabetes Se habla de las enfermedades infecciosas Se habla de las enfermedades no infecciosas Pero que sí afectan al pulmón La fibrosis quística Las enfermedades Todas esas enfermedades Son un caldo Son terreno fácil para que el virus anide Repito, el virus no tiene vida El virus no se desplaza Se lo cose El virus es un elemento inerte No es como la bacteria, por ejemplo Por eso es difícil encontrarle un elemento para que lo destruya En Tucumán, la actividad privada y la actividad pública ¿Cómo están trabajando? Le pregunto en función de que Si el privado trabaja tanto como el público Le estoy hablando de todo este tema de detectar la enfermedad Vea, hasta lo que yo conozco El Estado es el que está al frente Del proceso De la atención del COVID Y la parte privada Está ayudando No veo una coordinación Importante Pero sí La actividad privada Es un soporte muy importante Para la detección de las enfermedades Que se detecta con tomografía computada Con radiografía Con el laboratorio Esa parte de la actividad pública Probablemente esté colapsada Pero Tiene una buena respuesta Logística Por parte de la actividad privada Lo que permite que no se note tanto Entonces lo que hay que seguir haciendo es Distancia Barbijo Cuidado extremo Lavado de manos El cantito de siempre Barbijo para cubrir nariz y boca El lavado de manos El lavado de las superficies Con las que uno está en contacto Especialmente si atiende público Si atiende personas que vienen de la calle Cada 5 o 10 minutos Pegarle una pasadita con el alcohol Y la distancia Que es hasta acá Aparentemente Lo más importante en la prevención del virus Gracias doctor Hacemos una pausa Y ya volvemos